Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy en directo ahora mismo en mi canal de Twitch y Carlitos PC me ha dicho Brother, reacciona a Pues Bayuca Morriña, si quieres reaccionar me ha puesto y vamos a reaccionar, lo me ha dicho Está muy guapo, es un DJ, ¿no? Si no me equivoco. Así que dicho esto, dicho esto, vamos a escucharlo Vamos a escucharlo. Tengo ganas chicos, pero antes Si eres gallego o gallega, no olvides dejarte una sub y un like, porque aquí, la comunidad que hay de gallegos en este canal es increíble O sea, amo Galicia, por cierto, no sé si os lo había dicho Y si no eres gallego o gallega, pues también te dejas un super like y una super suscripción que es gratis, es gratis Let's go, chicos, vamos a reaccionar No Dios Espera, 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 esto, esto, concentración porque esto me está flipando ya Acaba de hacer el ruido con una sartén Acaba de hacer el ruido con una sartén, chicos Panderetas Panderetas Ok Caroy Increíble Es que el folclore gallego Para mí, musicalmente en España, y lo siento a la gente que ama el flamenco, que lo amo Es que estáis ahí Estáis ahí Estáis ahí No es esa la que decía, pero bueno, me vale, jaja Bueno, pues luego reaccionamos a la que decía Y rectifico, chicos Esta es Las chicas son Ivoria ¿Vale? Caroy es el tema Luego reaccionamos al otro Pero el folclore gallego y el flamenco están ahí, ahí, eh No sabría por cuál de cantarme, eh Yo creo que gallego No lo sabría, no lo sabría Buen spot Nada, flipante El amor musicalmente existe Nah, increíble, bro, increíble Increíble O sea, me flipa, chicos La forma con la que sacan la música En plan Una sartén Panderetas Lo van mezclando todo O sea, el DJ Intuyo que capta sonidos de todo Y va creando la melodía Pero las voces de las chicas Who knows knows Quien sabe, sabe Increíble Increíble, bro Nah Con la flauta dulce también Top El toque de la flauta dulce Ojo Que no somos nosotros en instituto Tocando la flauta dulce, eh Chicos Que Pero El spot del videoclip es increíble Si os fijáis También está con la clásica caja de pimentón Uy, baja el volumen Quiero enseñaros un momento Aquí ¿La veis? Aquí Aquí voy a haceros lo grande Para que la veáis Joder, justo la tapa a mi cámara, tío Un segundo A ver Bueno Aquí la clásica caja de pimentón Es que la tapa a mi cámara, tío Pero para que la veáis Ahí estaba Flipa El spot Es un spotazo Es increíble Increíble Increíble, bro Increíble Gracias, chat Como me avisa el chat de Twitch Os recuerdo Los que estáis viendo la reacción Que estoy en directo en mi canal de Twitch Que lo tenéis abajo en el link de la bio Gracias, Carlitos Las chicas increíbles Aliboria ¿O cómo? ¿Cómo se quiere? Aliboria Aliboria Vale, quería pronunciarlo bien Las chicas Increíble Increíble, chicas Un besazo Ahora vemos si tienen Instagram Y las seguimos Pues me han flipado Ahora vemos si tenemos Insta también Y las seguimos Nada, me he enamorado, eh Muy buenas las chicas La voz que tienen es increíble Me ha flipado Mil gracias, eh, Carlitos Me ha flipado Increíble Mirad, aquí tenéis la caja de pimentón Vale, ya la vais a ver bien ¿La veis aquí? Bueno, creo que es de pimentón No sé, pero tipo de lata de tal Ahí la tenemos Nada, increíble, eh Chat, increíble Increíble Nos dejamos un Casi 100.000 visitas, eh 9 de febrero Desde hace poco Esto Además Vas a ver A suscribirnos A Red A Red V Música Bro, aprendamos a hablar Increíble Me acabo de enamorar Increíble Voces Increíbles voces Bueno, chicos Ahí es lo que tenéis que hacer Mientras yo comento Dejáis un like Y una sub Espero que os haya gustado Sí, sí Es de pimentón ¿Veis cómo es de pimentón? Gracias, Carlitos Le tenéis que agradecer a todo el mundo A Carlitos En los comentarios Poner Carlitos Gracias Porque gracias a la que hemos hecho esta relación Chicos Increíble Increíble De hecho Vamos a ver si tiene Instagram Aliboria También abajo También abajo En el link de la bio Os lo pongo por aquí ¿Vale? Lavadón El Valenciano Ahí lo tenéis Me voy a buscar en Instagram Y me dais un follow Que es gratis también Pero lo más importante Aquí en YouTube Dejaros una sub Y un like Un me gusta Que ayudáis muchísimo Dicho esto Mil gracias por pasaros Por esta relación Un besazo Muy grande Para Galicia Que sois enormes Os quiere el Valenciano Lavadón Y no me voy antes Sin deciros que Ibai la vida con música Que es lo más bonito que tenemos Let's go Nos vemos en una próxima relación Besitos